Amanece otra vez entre tus brazos y desperte llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormía y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luz y entró por la ventana ¡Qué cosa más bonita! Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas y así pasaron muchas, muchas horas más y así pasaron muchas, muchas horas ¡Buenantito! Hay más problemas Gracias.